Es muy importante la lucha en este momento. Te quiero contar una cosa. La semana pasada se cumplieron siete meses del estado de alarma. ¿Tú te acuerdas de la vida antes del COVID? Porque para mí como que se me ha olvidado, como que es una nebulosa. Lo recuerdo, pero no lo recuerdo ya bien. Llevamos solamente siete meses y es como que ya nos hemos acostumbrado a esto y ahora la vida es esto. Y voy a contar una cosa que llevo días pensándola. Me apetece compartirla un segundo, permíteme. Con el COVID nos está pasando una cosa grave y es que nos está inundando la tristeza. Lo que pasa es que como la tristeza es muda y nos está inundando a todos a la vez, no nos damos cuenta. Al no haber perspectiva de futuro, muchas cosas parece que ya no tengan sentido. Pero hay que tener mucho cuidado con esto que nos está pasando. Porque nos está pasando a todos. No podemos dejar que el agotamiento nos ponga en pausa. Por eso es tan importante que saques un disco ahora y que la vida siga. Porque si nos ponemos en pausa, eso es enterrarse en vida. La felicidad es moverse, la felicidad es progresar, aunque sea muy poco. La tristeza es quedarse quieto a esperar. Y todos vivimos dentro de nuestras cabezas y hay un jaleo siempre dentro de nuestras cabezas. Y cuando todos los días las noticias son malas, si dejas que la cabeza vaya por libre, te secuestra la pena y te hunde la pena. Entonces ahora mismo conviene recordar, primero, que el dueño de tu cabeza eres tú. Que solo tú decides lo que entra y no entra en tu cabeza. Y que de momento, la única medicina que podemos darle a todo el mundo porque está comprobado que funciona muy bien, sin efectos secundarios, es la música y el humor. Hay que cantar más que nunca, hay que bailar más que nunca y hay que reírse más que nunca. Tenemos que limpiar la cabeza y recuperar el deseo de vivir alegre. ¿Por qué no haces una moción de censura? Es que necesitamos gente que nos cuente esto, cojones. Lo siento en el alma. Es que parece que hay otra guerra paralela a la del COVID. Y es muy cansino y necesitamos este speech, lo necesitamos y es así. Y necesitamos sacar discos y necesitamos continuar viviendo porque si no, nos vamos a quedar en la puta tristeza. Pero de aquí va a salir la gente. No parece así mirando que vayan a ser los políticos los que nos van a salvar. No parece que en el horizonte los políticos vayan a hacer algo realmente por nosotros. Una cosa es la gente y otra cosa es el poder. Hay a ellos. Pero la gente nos tenemos que ayudar y al final lo estamos haciendo. Es verdad que siempre habrá capullos. Pero al final... Sí, pero el porcentaje más alto de la ciudadanía ha demostrado que son capaces de sufrir un confinamiento como lo hemos hecho y de apoyarnos y de estar ahí y de muchas cosas. En la semana pasada les preguntaba a Piedraíta y al Monaguillo que están haciendo también una cosa heroica que es hacer un espectáculo de teatro y todas estas cosas. Y les decía, ¿os compensa? Porque claro, la mitad de gente, toda esta cosa. Y decían, sí. Claro que te compensa. Es que... Fluir compensa. Si yo soy cómico, tengo que salir a actuar. Tú eres músico, tienes que salir y hacer música. Y ahora mismo la música ha dejado de ser... Me estoy hablando mucho, ¿no? A lo mejor. No, me encanta. Dí, dí, Pablo. Dale, dale. No, no, pero que ahora mismo la música tiene otra importancia. Igual que el humor tiene otra importancia. No es lo mismo. Antes era como un sucedáneo, una cosa frívola que puedes hacer. Sí, una cosa que puedes hacer si te apetece. Pero no es una cosa que te salve. Y ahora mismo, a mí la música me salva y a mí el humor me salva. Y la cerveza, Pablo, acuérdate. Y la cerveza. Muy importante también. Bueno, termina. Tranques y barrancas. Bueno, queremos seguir. Perdón, la música se ha vuelto a convertir en la banda sonora de nuestras vidas y en un vehículo que nos lleva a lugares que a lo mejor ahora mismo no podemos disfrutar tanto y que nos recuerdan a cosas que hemos vivido. Totalmente. Gracias por este disco, Dani.